Mientras recupero la conversación con la señora Angélica Montelongo, ella pues tiene a su hermano, su hermano ayer hablaba con ella, tiene a su hermano allá abajo, porque su hermano que es un neure, Jaime, ya había salido y cuando se dio cuenta de que estaban atrapados nueve compañeros suyos, decidió, le decía, no, no bajes, no bajes, yo voy a rescatarnos. Y se quedó ahí atrapado. Señora Montelongo, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo han sido estas horas? Muy buenas tardes, señor Lóriga. Pues, ¿cómo cree usted? Aquí estamos desesperantes, con el corazón adolorido de todo lo que está pasando. Ya nos dejaron solos, ya se llevaron todo, pero nosotros vamos a seguir aquí, esperando, esperando a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué se llevaron, señora Montelongo? Se llevaron de aquí, de adentro, bueno, nosotros estamos aquí abajito, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro resguardo aquí, nuestra cartita, nuestra comida, pero la gente que está adentro, ya se llevaron las ambulancias, se llevaron, tienen a la gente nomás, se llevaron las sillas, se llevaron mesas, el comedor, lo que era el comedor. Según ayer, estaban ellas diciendo que ya no tenía nada allá adentro. Había como trescientos y pico de gente allá adentro. Ahorita usted los verá que está con unas cuantas gentes trabajando nada más. ¿Y son militares, son civiles, son mineros? ¿Qué son? Sí, hay mineros, casi la mayoría, sí, son mineros y son los de, me imagino los trajes que los veo son de la vista de Conagua, que son los que están al tanto de que no paren las bombas, que no pare el agua de salir. Entonces, y mineros, hay mineros, hay mineros, compañeros de los muchachos que están abajo, de mi hermano, de los trabajadores, ahí andan ellos, están puestos y dispuestos a que baje el agua y bajar ellos a rescatarlos desde un principio que podría haber sido el rescate ese que ellos querían hacer y no los dejaron. Pues qué, qué tragedia. Y lo que me sacude es esto, ¿no? Ya se llevaron las cosas, como si ya... Sí, sí, ya, ándele, como que ya dieron, no nos han dicho, como cuando pasó en Conchas Norte, que llegaron y dijeron, ya las personas están muertas. Aquí no nos han dicho nada, nomás la mujer salió ayer, dijo, y dicen que ahorita ya no está allí. Entonces, como no podemos estar mucha gente adentro, ahí donde están los muchachos, estamos como unos 200, como unos 300 metros nosotros fuera, pero no nos hemos movido, de aquí nada más se mira, hay donde camina nada más. Pero dicen ellas que se fue todo, o sea, todo, ambulancias, soldados de la Marina, soldados del regimiento de muskis, hay unos cuantos nada más. Para como estaba, ya no está. Porque el anuncio fue, yo lo confirmó el presidente esta mañana, no sé si lo vio usted, que llevará de seis a once meses rescatarlos. Sí, así es, sí, sí lo oí en la mañana, sí lo oí que se llevará de seis a once meses rescatarlos para hacer el tajo ese, pues ya lo decidieron ellos, las esposas, pues las esposas son las que más están directas con sus esposos, y pues nosotros somos directas, pero pues somos hermanos, ¿verdad? Pero también podemos incluirnos en eso. Pero ahorita vamos a ver, a ver, que según expertos, señores ya de mucha experiencia, dicen que está mejor que se haga el tajo para que el agua empiece a bajar y los rescatistas puedan bajar por alguno de los tres pozos a rescatar a sus compañeros. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sí, así es, señor López, así es, como quiera un llamado al presidente, que no nos dejen solos, que no nos dejen, que sigan apoyando, que no se olviden de nuestra gente que está aquí. Ojalá y el presidente oiga esto, toda la gente que estamos aquí, estamos con nuestro corazón roto, tienen un pedazo de nuestro corazón ahí abajo. Ojalá, como no son parte de ellos, pero de todos modos, ojalá y el presidente escuche, escuche que toda la gente podemos, podemos gritarle, gritarle, y que diciéramos que viniera, señor López, que viniera aquí y ahora sí se presentara con nosotros, nosotros, porque la vez pasada fue de retirado nada más, cinco minutos y para afuera. Ojalá y que escuche esto el señor presidente. Bueno, señora Montelongo, pues seguiremos hablando, le parece bien, y nos acompañamos en, no sé qué decirle, nos acompañamos en esta tristeza y en este dolor, sin duda, ¿sí? Sí, sí, gracias, señor López, por este espacio, muchísimas gracias, Dios lo bendiga. No, señora, que nos bendiga a todos, que andamos urgidos de eso. Muchas gracias, señor, muchas gracias. Que esté bien. Que esté muy bien, buenas tardes, señora. Bueno, lo mejor posible, señora Angélica Montelongo, su hermano Jaime está ahí abajo.